¡Ey, chingas! Por encima de la tela, de la tela de la fina Cuando ella se te arriba necesita medicina Funky weird She is a funky weird She is a funky weird Na-na-na-na-na-na-na-na-na Funky weird She is a funky weird She is a funky weird Na-na-na-na-na Mira que estaba yo relajao, cuando ella llegó, cuando se entrifugao Su movimiento me dejó en mal estado, aún me encuentro mareao Tiene mucha clase, tiene mucha penura, tiene una cintura, la perfecta anchura Mi mente enferma, la imagina desnuda, ella te lleva a la locura La lengua se te seca y tu boca se queda muda, en la discoteca ya te pasa factura De tortura, con su cintura, con su paña falla, te pregunta que madura En la pesadilla para cualquier cura, en el boticano quieren su censura Dicen que la quieren siempre casta y cura, ella te lleva a la locura Si es a funky queen Na 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 y 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